Hola amigos del Pregón del Sur, hacía mucho tiempo que no nos estábamos viendo. Hoy vamos a hablar de un prócer que también fue uno de los padres fundadores de la patria, pero lamentablemente la historia se ha encargado de olvidarlo y la realidad misma de alejarlo y mantenerlo en el exilio. Para muchos, y para mí también, un gran prócer, un gran visionario. Para otros, un mal ejemplo. Me refiero a José Gervasio Artigas, el máximo prócer y padre fundador de la República Oriental del Uruguay, de nuestra República Hermana del Uruguay. Hoy vamos a ver prácticamente algunos detalles de la vida de José Gervasio Artigas, para posteriormente, en otro video, poder ver y analizar lo importante que fue él para poder avanzar en nuestro país hacia un federalismo. Pero eso es parte del segundo video. En esta primera parte quiero que ustedes conozcan quién fue él, dónde nació, dónde surgió, todo su ideal, toda su preparación. ¿Sí? Los invito a que puedan disfrutar de este hermoso video. Adelante. José Gervasio Artigas José Gervasio Artigas nació en Montevideo, virreinato del Perú, en el año 1764. Sus abuelos fueron los fundadores de la ciudad de Montevideo. Era proveniente de una caudalada familia de Montevideo. Desde muy pequeño, tuvo contacto con los gauchos y se vio realizando faenas rurales, ganaderas en las tierras pertenecientes a sus familias. Ya para el año 1797, a sus 33 años de edad, ingresó al regimiento de Blandengues de Montevideo y decimos que era muy grande para la época, porque se acostumbraba que los jóvenes en ese tiempo empezaran con su instrucción militar a los 12, 13 años o tal vez 15 años de edad. En el regimiento de Blandengues de Montevideo, luchó contra el avance de las tropas portuguesas en la frontera con Brasil, impidiendo el contrabando y el pillaje. Ya para el año 1806, organiza 300 soldados colaborando con Juan Martín de Pirredón ante la primera invasión inglesa que acontecía en la ciudad de Buenos Aires. Pero esos soldados no llegaron a entrar en combate. El conocimiento adquirido lo ayudó a ser ascendido a Capitán Mayor y luego a Ayudante Mayor. Cabe destacar que el cargo de Capitán Mayor ya lo habían tenido su padre y su abuelo. No fue para nada en vano este paso por el regimiento de Blandengues de Montevideo, ya que en él pudo aprender mucho sobre tácticas de organización de las milicias. Bueno, esta fue una primera parte de la biografía de José Jarbas y Ortigas. Ahora, en muy breve tiempo, voy a estar subiendo un video que va a hablar de Ortigas y van a ver qué sorpresa les preparo para la próxima. Si les gustó este video, vayan suscribiéndose y activen la campanita, vayan agregando like. Y quiero mencionar que este video está siendo editado por una nueva persona, un técnico de postproducción que se ha agregado al Pregón del Sur. Me refiero a un amigo de la vida, a Edgardo Meljín. Él se dedica a lo que es la edición y postedición de los videos. Él está muy preparado en eso. Si les gustan esos videos, cómo están editados y los efectos que aparecen por ahí, por muchos lugares, les sugiero que se pongan en contacto con él. Ya van a aparecer los contactos para que ustedes puedan contactarlos. Y si tienen para alguna ocasión o evento social las ganas de editar o presentar un video para la escuela, para el trabajo, para lo que fuere, Edgardo Meljín es la solución. Un saludo muy grande para todos. Suscríbanse, denle like al video si les gustó, que seguro que les gustó. Un abrazo muy grande para todos. Y un saludo a Fabián Ortiz, creador de este grupo, que me ha dejado a mí y a Edgardo formar parte también de este grupo y canal. Un saludo muy grande para todos.